Buenas tardes. De mayor interés para la isla de la juventud, continúa siendo la tormenta tropical Grace que ha continuado su fortalecimiento y ahora posee vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora con movimiento al oeste a 24 kilómetros por hora. Se pronostica que Grace alcanzará la categoría de huracán en las próximas 12 a 24 horas, mientras transita por el mar Caribe Occidental a unos 250 kilómetros al sur de la isla de la juventud. Con esta situación meteorológica, el pronóstico para la madrugada y la mañana sobre el territorio pinero es de temperaturas mínimas cercanas a 24 grados celsius hacia el interior de la isla y serán de alrededor de 25 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará nublado con altas probabilidades para la ocurrencia de chubascos y los vientos se establecerán del este-sudeste entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán entre 29 y 30 grados celsius. El cielo estará mayormente nublado con numerosas lluvias y chubascos sobre todo el territorio pinero y los vientos incrementarán su fuerza entre 40 y 55 kilómetros por hora con rachas superiores. La mar tendrá fuertes marejadas en el litoral sur y poco oleaje en el resto de las costas pineras. Y en cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 11 minutos de la mañana y se pondrá a las 7 y 59 minutos de la tarde. La luna en fase creciente y las mareas altas ocurrirán a las 5 y 48 de la madrugada y a las 7 y 57 minutos de la tarde. En resumen, viento fuerte sobre la isla de la juventud. Ese es el pronóstico. Buenas tardes.